Hola plebes, andamos por acá presentando un corridón Se llama El Tranqui a cargo de Grupo 111 y Banda Real Divina Se lo enviamos y dice así viejón Compá Miguel, márquenle viejón Que suena la coche y compá Mario Salucita viejón Divina, hola Soy tranquilo y buena gente No uso bandera, soy independiente En Culiacán es donde radicamos Guadalajara también por Durango ¿Dónde son mis padres? Ahí mi sombra y me enseña a atorarle Desde morrillo agarraba el machete Hasta la fecha sigo sin parar Y hasta que el cuerpo aguante Si coronamos hay que festejar El entrego servido en un vasito rojo Con las pruebo y que cumplen mis antojos Me sé divertir Nunca ando loco tranqui Si nunca ando solo por ahí Porque más vale prevenir Pues ni mi sombra confía en mí Y que suene la banda real divina viejón Ay, 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 ay Y aunque me mire chaval Traigo cabeza buena pa'l trabajo Nunca despido centrando al pendiente A todas horas veinticuatro cien Divias a la cima Nadie arriba abajo no para la pata Por donde piso siempre hay dos, tres gentes Que brincan por mí Si algo se me ofrece Se encuentren con mi mano Respetos para el que se lo ha ganado Y no hay raza tampoco tamaño Si eres de arriba o si eres de abajo Porque así nací No tenía nada y ahora sí Disfruto y gozo para mi familia Que siempre está ahí Y por ellos yo estoy aquí Chale 111 Chale Y pura banda real divina viejón La realeza de las bandas La realeza de las bandas Parece maciza Ahí quedamos ¿Qué vamos muchachos?